Línea de base, bradicardia con variabilidad moderada, o sea, puede ser 105 de latidos, pero está con variabilidad, no sé si me dejo en leer, moderada, o sea, de 5 a 25. Puede haber bradicardia, o sea, por encima de 160 la línea de base. La variabilidad puede ser mínima, mínima es menor de 5, pero de todas maneras existe. Puede que no haya variabilidad, pero no hay desaceleraciones. O puede que haya variabilidad aumentada, o sea, por encima de 25. Desaceleraciones episodicas o periódicas. Recurrentes y variables con variabilidad mínima moderada. Desaceleraciones prolongadas por más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos. Desaceleraciones recurrentes tardías con variabilidad moderada. Desaceleraciones variables con lenta recurrente. En realidad, para ellos el patrón importante, si les preguntaran dentro de lo que es el monitorio intraparto, cuál es el patrón que tiene mayor peso para lo que es el fenómeno hipóxico, es la variabilidad. Es así, ¿eh? Es así, les pueden preguntar. Sí, es la variabilidad. O sea, de los elementos del patrón, ¿no? Porque tienen la frecuencia cardíaca basal, tienen la línea de base, perdón, ¿qué es la línea de base? Tienen las desaceleraciones y tienen la variabilidad. ¿Cuál es el que...? O sea, la ausencia de variabilidad, pronóstico es ominoso. No sé si me dejo entender. Muy bien. Y a esa clase la hice en el 2011, ¿eh? Por si acaso. Muy bien. Este es más o menos un algoritmo de lo que se debe hacer, pues, ¿no? O sea, yo tengo una paciente que tiene un patrón normal en la auscultación, una línea de base 110, 160, aceleraciones, no desaceleraciones. Esa sigue con su monitoreo intermitente. No sé si me vuelve a explicar. Sí. ¿No? Pero si yo encuentro auscultación intermitente anormal, tengo que pasarlo a cardiotografía, o sea, vigilancia continua. Sí, claro, cardiotografía es normal. Sí, continúa con el manejo individual, los cuidados del paciente desde el trabajo de parto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero si no es normal, es anormal, tengo que evaluar causas reversibles. ¿Qué causas reversibles te puedo tener? Puedo tener A, B. Puedo tener compresión del cordón. ¿No? Puedo tener hipercontractividad uterina. Se me pasó la oxitocina bajo el goteo. No sé si me dejo entender. Pongo el cuido lateral izquierdo. En ningún protocolo te menciona el oxígeno. Solamente te cambia posición, infusión de líquidos, disminuir la infusión de la oxitocina si es que fuera ese el motivo, y tu tacto vaginal para descrasar la compresión del cordón. No sé si me dejo entender porque eso sí ya tiene que ser otra situación. Fiebre materna, en el caso de taquicardia, acuérdense. ¿Ya? Muy bien. Evaluar y tratar de hacer acciones correctivas. ¿No? Si el problema se resuelve, o sea, se soluciona, vuelve a ser un patrón normal tipo 1, continúa con los cuidados individuales, y si el patrón sí persiste, no. Intervención. Parto instrumentado, cesárea, no sé si me dejo entender. Perfecto. O, si hay duda, agarras tu cuero cabelludo, tomas muestra de sangre y te pones a ver el pH de sanguíneo fetal. No sé si me dejo entender. Si es un pH normal, por encima de 7.25, el actato menos de 4.3, repetir en 30 minutos. ¿No? Si el cambio, el... Si el patrón, este, como se llama, es menor de 7.25, y el actato es entre 4 y 5, y el patrón sigue normal, considerar, pues, el parto. No sé si me vuelvo a decir... En cambio, si el pH, este... Si el pH es menor de 7.15, tiene que salir rápido ese bebito. ¿Comprenden? ¿Me dejo entender? O sea, en alguna puedes continuar, en otra puedes repetir, en otra tienes que sacarlo ya. ¿Comprendes? ¿Cuál es el problema del pH? Que es por ahí muy impasivo. No sé si me dejo... Nosotros acá en nuestro medio, llegamos hasta acá, hasta cardiotocodografía. ¿Comprenden? Muy bien. Un poquito de pelvimetría. ¿Ya? Algo rápido nomás, porque eso... Ya dudo que le pregunten, pero en todo caso, por ahí que les toca un abuelito de la comisión y les... Acuérdense. ¿Qué evalúa la P... Cuando hacen pelvimetría, evalúan los tres estrechos? Superior, medio e inferior. ¿Estamos de acuerdo? El estrecho superior, básicamente, es lo que es diámetro, promonto, subpúbico. ¿Estamos de acuerdo? Y el promonto retropúbico. Son los dos básicos que se utilizan. Y el otro ya está en anecdótico. ¿Estamos de acuerdo? El promonto subpúbico se llama conjugado diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Y el promonto retropúbico es el conjugado obstétrico. O conjugado verdadero, que le llaman. Pero pregunto yo, ¿pueden calcular directamente el conjugado obstétrico o indirectamente? Indirectamente. Acuérdense. Yo lo que hago con mi tacto vaginal, lo que yo puedo calcular es el promonto subpúbico, o conjugado diagonal. Que se considera normal por encima de 12.5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo calculo el conjugado obstétrico? Restándole. 1.5, restándole 2. ¿Estamos de acuerdo? Un conjugado obstétrico por encima de 10.5 se considera normal. ¿Estamos de acuerdo? El estrecho medio que evalúa el diámetro bisiático de las espinas ciáticas. ¿Estamos de acuerdo? Que tiene que ser 10.5 por encima. No está acá en esta gráfica. Y el estrecho inferior que evalúa el diámetro bisquiático, que tiene que ser mayor de 8. ¿Estamos de acuerdo? No más. Variedad de presentación. Eso sí les pueden tomar todavía. Miren estas gráficas. Vienen a ser los huesos de la pelvis. ¿Este hueso superior cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y liaco. ¿Estamos de acuerdo? ¿O es iliaco? ¿Y la parte inferior cómo se llama? Sacro. ¿Estamos de acuerdo? Sacro. Muy bien. Lado izquierdo. Lado izquierdo de la paciente. Acuérdense. Es la paciente que está en posición de liototomía. Acuérdense. La pelvis en posición de liototomía. Ubíquense. ¿No? Y lado derecho. La variedad de presentación. ¿Cuál es el parámetro de la cabeza fetal que se evalúa? ¿Qué fontanela? ¿La occipital o la anterior? ¿La anterior o la posterior? La posterior. Por bien. Perfecto. Y es la posterior en relación al lado de la pelvis y a qué hueso está haciendo. ¿Anterior o posterior? No sé si me dejo entender. El hueso iliaco se llama anterior. Hueso sacro se llama posterior. Según esta gráfica. Miren. La fontanela posterior que viene a ser esto de la cabeza. Está en relación a la parte anterior y hacia el lado izquierdo. ¿Cómo sería la variedad? Occipito. Porque es la parte occipital de la fontanela. Occipito. Izquierda anterior. ¿Está bien? Occipito. Izquierda anterior. ¿No? Izquierda anterior. Perfecto. Vamos a este. ¿Cómo sería acá? Occipito. Miren. El occipito. Pero está para el lado derecho y para la parte anterior. Occipito. Derecho. Anterior. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y esto. Occipito. Transverso. Izquierdo. Transverso. ¿Estamos de acuerdo? Occipito. Derecho. Transverso. Porque está para el lado derecho. De hecho. Este. A ver, díctenme. Occipito. ¿Qué más? Izquierdo. Posterior. Perfecto. Y este. Occipito. Derecha. Posterior. ¿Estamos? Lo mismo. Si le preguntan cuál es la variedad más frecuente. Es occipito izquierda anterior. 65%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es? Después. Derecha posterior. 30%. Un poquito de recordar. La maniobra de Leopold. Leopold. Primera maniobra. Lo que busco es. Polo fetal. A qué es el lado del eje. Del eje materno se encuentra. En la parte superior. En la parte inferior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se hace? El examinador se pone por delante de la mamá. Y con sus manos va hacia el fondo uterino. ¿Estamos de acuerdo? Y trata de determinar qué polo es. Si es el cefálico o el podálico. El cefálico es más chico, definido, liso. ¿Entiendes? En cambio el podálico es más ancho. ¿Entiendes? También es liso, pero es mucho más ancho. Muy bien. Si las nalgas se encuentran para el fondo uterino, quiere decir que el polo cefálico está hacia el lado materno. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Segunda maniobra. Posición del feto. O sea, ¿qué lado está el dorso del feto? ¿Estamos de acuerdo? Posición. Puede ser derecha o izquierda, nada más. Y determina de parte la situación. Porque ya con la primera maniobra ya logró determinar qué polo está. ¿No estamos de acuerdo? Y con la segunda maniobra la posición del feto. Y después complementa con la primera maniobra. Perfecto. Tercera maniobra. Sus dedos, el pulgar con el índice, tratan de captar la cabeza fetal. ¿Estamos de acuerdo? La llaman la maniobra del peloteo. ¿Estamos de acuerdo? Con eso confirmas la presentación fetal. Confirmas la presentación fetal. Esta es la respuesta. Cuarta maniobra. Es el encajamiento. Te pones para el lado, contralateral, hacia el lado de la cabeza materna. ¿Estamos de acuerdo? Y con tus manos tratas de seguir la presentación fetal. Si lo llegas a palpar en su totalidad como acá o no. Si lo llegas a palpar en su totalidad sí quiere decir que no está encajado. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo llegas a palpar en su totalidad quiere decir que probablemente la parte de la cabeza ya se metió al canal pélvico. El encajamiento. Y nada más. Muy bien. Una pregunta con respecto a monitoreo de intraparto. Con respecto a las categorías, ¿todo le quedó claro? Sí. Estado básico, adecuado. No se sabe. No puedes precisar. No se necesitan el medio. No puedes precisar. Tienes que hacer o prolongar el estado, el examen, o hacer maniobras vibroacústicas. Estimulación vibroacústica. No sé si me dejo entender. Claro. O romperle la bolsa si está con la bolsa así integrada y ver la característica del líquido aniótico. No sé si me dejo entender. ¿Comprendes? ¿No? O hidratar, suspender la oxitocin, ver otras cosas. No sé si me dejo entender. ¿Comprendes? Yo tengo una paciente. Por ejemplo, me llaman los tetris. Dice. Dice. Doctor, ahí dice que se le han nacido unas variables. Estaba en 5 o 6 creo la paciente. Sí, pues es cierto. Variables. Pero no. Pero había buena variabilidad. No sé si me dejo entender. Entonces es una categoría 2. Pero hay la duda. Entonces lo que yo no tengo para hacer pH. Lo que hice es agarré mi agujita. Y rompí la bolsa. Y salió líquido claro, transparente. No sé si me dejo entender. Entonces líquido claro, transparente. Fenómeno hipóxico no hay. Pero no sé si me dejo entender. Pero si me sale un verde espeso. Apuro el parto. Ya sea por abajo o por arriba. Pero lo apuro. No sé si me dejo entender. Y trato de hacer. ¿Comprenden? ¿Se das cuenta? Entonces como salió líquido claro. Que avanza nomás. Y de ahí se normalizó. Se puso categoría 1. No sé si me dejo entender. Pero una categoría 3. Sí te está diciendo. Tiene una alta correlación con un estado. Con acidosis fetal. No sé si me dejo entender. Con un estado acidótico. Tengo que acabar el parto. No sé. Sí. Ahora. ¿Por qué mía? No sé. Ya lo veo. Porque puede ser que esté en 9. Entonces puedo completar. Puedo dilatar. No sé. Puedo hacer varias cosas. No sé. ¿Comprenden? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Me interesa que se aprendan el 1 y el 3. Pero se la de memoria. Porque lo que no está en el 1 y el 3 es la categoría 2. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Qué fue en el examen? Categoría 3. Les preguntaron. Patrón sinusoidal. ¿Qué es premortem? Ahora sí. Ojo, pestaña y ceja a este tema. Hipertensión. El colegio americano C3 se ha sacado un TASFOR 2013. TASFOR 2013 y hipertensión arterial. Yo en el 2000... Nosotros hemos comprado los... Hemos conseguido un libro que se llama el CUSNI-Genex de Medicina Fetal 2013. Y todavía consideran proteinuria, por ejemplo, en el TASFOR. Perdón, en el libro. Entonces, un poquito que ya es con el TASFOR y ya hemos quedado en suspenso. Vamos a ver. Mira lo que considera. Dentro de lo que es hipertensión en el embarazo, te considera la hipertensión gestacional, la preclancia, la hipertensión crónica y la hipertensión crónica más preclancia. Pero, si bien es cierto, todavía no entra en la clasificación, tienen que tener en cuenta ese fenómeno, hipertensión postparto. ¿Comprenden? Hipertensión postparto. ¿Cómo hablamos? ¿Cuándo hablamos de hipertensión gestacional? Primero, hipertensión gestacional, así de simple. Aumento de la presión por encima de 140-90 después de la semana 20 en dos tomas con una diferencia de 4 horas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí todos? Perfecto. Sin proteinuria, obviamente. Ahora, la proteinuria, si bien es cierto, no es criterio de severidad, porque no es criterio de severidad la proteinuria, pero sí sigue siendo diagnóstica, por si acaso. No nos confundan. ¿Me dejo entender? Pero, si yo tengo una paciente con hipertensión, con proteinuria, ya digo que es preclancia. Pero puede que no tenga proteinuria en ese momento, pero tenga algunos signos de severidad. Entonces ya les sigo también tipificando como preclancia. No sé si me jodan. Y esto va a cambiar, porque acá hablan de hipertensión leve, perdón, de preclancia. Leve, severa, que puede ser el síndrome de gel, que es una variedad de preclancia severa. O una sobreagregada. El síndrome de gel lo vamos a detallar mañana. O una sobreagregada de hipertensión crónica. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Hasta ahí estamos. Pero pregunto yo, pregunto yo no. ¿Cuál es la tendencia? Y ya están saliendo los artículos. Le digo como cuestión de conocimiento, no para fines de exámenes. ¿Por qué eso todavía no? ¿Le van a tomar esto? Sí, porque hay un TACFOR. Ya lo tomaron. Tu pregunta que fallaste. ¿Cuál es el tema? Ahora se quiere clasificar preclancia de inicio precoz o temprano y preclancia de inicio tardío. No sé si me dejo entender. O sea, preclancia que se da antes de las 34 semanas. No sé si me dejo entender. Y preclancia que se da después de las 34 semanas. ¿Por qué? Porque la edad gestacional es la que incide en el manejo. Si yo tengo una paciente de 37 semanas con preclancia severa, ¿qué voy a hacer? Acabo el embarazo. No sé si me dejo entender. No tengo que esperar nada. Pero si yo tengo una paciente de 30 semanas con preclancia severa, como que lo pienso por el bebito. Entonces va a existir el famoso manejo expectante, que vamos a ver, de la preclancia severa. ¿Bajo qué condiciones? ¿Se dan cuenta? No sé si me dejo entender. Y se han dado cuenta que también las preclancias que inician antes de las 34 semanas son más agresivas y tienen mayor morbi-mortalidad materno-perinatal. No sé si me explico que las que comienzan después de las 34. Pero bueno, vamos a lo actual. Lo he copiado tal como igual hasta en el hidorme original, como es los criterios para preclancia, según el task force. ¿Entiendes? Entonces, presión sanguínea mayor o igual de 140 la sistólica o mayor o igual de 90 la diastólica en dos ocasiones, con una diferencia de 4 horas después de la semana 20, en mujeres que normalmente han estado con presión normal. ¿Sí? O sea, no es una paciente que estaba hipertensiva, sino que es una paciente que durante las primeras 20 semanas sus controles de presión arterial han sido normales. Y después de la semana 20 empiezan a aparecer esos. ¿Estamos de acuerdo? Y proteinuria mayor o igual de 300 miligramos en orina de 24 horas. O extrapolaba el tiempo de colección. ¿A qué me refiero? No lo recolecté 24 horas, lo recolecté 12 horas. Tiene que ser mayor de 150. Comprendo, no sé si me dejo entender. No lo recolecté 12 horas, lo recolecté 6 horas, 75 gramos por lo menos. Miligramos, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿O la relación proteína-creatinina mayor o igual de 0.3? ¿Sí? ¿Estamos claros? Estamos hablando de criterios diagnósticos. Ahí vamos a ver de severidad todas esas cosas. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? El famoso, las famosas una cruz, dos cruces de proteína, lo recomiendan que lo usen solamente cuando no se dispone de los demás métodos. No sé si me dejo entender. Pero no es lo primordial que deben hacer. Dice, usados solo si los métodos cuantitativos no están disponibles. ¿Bien claro? ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Vamos. En ausencia de proteinuria. No tengo para hacer proteinuria. Hipertensión de nuevo inicio. ¿Estamos de acuerdo? Con cualquiera de los siguientes síntomas que recién aparecen. Pueden aparecer plaquetopenia, puede aparecer insuficiencia renal, puede aparecer disfunción hepática, edema pulmón o alteraciones visuales o síntomas de disfunción cortical. Se diagnosica preeclampsia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si llega una paciente a tu emergencia con 140-90, con cefalea intensa que por primera vez le da, ¿qué le dices? Hipertensión gestacional o preeclampsia. Preclampsia, perfecto. Muy bien, preeclampsia. Ahora vamos a ver si es leve o severa. Porque tengo el valor de presión que es dentro de la categoría leve y tengo la cefalea que es un signo de severidad. No sé si me dejo entender. En la siguiente. Factores de riesgo. Clásico, les preguntan sí o sí. Vamos. Esto sí, solamente para mencionarlo. Nuliparidad, embarazo múltiple. Esto está en el TASFORA, eso sí lo he traducido. Nuliparidad, embarazo múltiple, enfermedad trofoblástica gestacional. Edad materna mayor de 40 años, factor de riesgo independiente. ¿Por qué no lo puedes modificar? ¿Entiendes? Fertilización in vitro, también está dentro de eso. Trombofilia. Gestaciones previas con preeclampsia. Pero cuando dicen gestaciones previas con preeclampsia, si fueron con parto antes de las 34 semanas. ¿Me dejo entender? O dos gestaciones previas con preeclampsia de cualquier edad gestacional. Antecedentes familiares, obesidad y hipertensión crónica con la genopatía. Síndrome antifosfolipídico, les. Factores de severidad de preeclampsia. Cualquiera de los que siguientes. Revisenlo. Revisamos, a ver. Presión sistólica 160 o más grande o mayor. ¿Estamos de acuerdo? Diastólica de 110 o más. En dos ocasiones, por lo menos cuatro horas. Mientras el paciente está sentado o descansando en cama, cualquiera de los dos. Y no haya iniciado terapia antihipertensiva antes de esa toma. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Plaquetopenia menor de 100.000. Continúa. Función hepática desmejorada. Elevación de enzimas hepáticas. O dolor en el cuadrante superior derecho persistente. ¿No? O dolor epigástrico que no responde a medicación. Y que no tiene otra alternativa diagnóstica. Por ejemplo, una gestante con colexistitis aguda. Te puede llegar con dolor en hipocondrio en epigástrico. O una gestante con pancreatitis. Pero si no hay otro signo, otra enfermedad que te explique ese dolor. Y encima está hipertensa. Tú asumes pues que es un signo de severidad. ¿Me dejo entender? ¿Les quedó claro? Perfecto. Insuficiencia renal progresiva. Creatinina en sangre mayor de 1.1. Ya no es 1.2. ¿Se acuerdan? En la anterior. 1.1. Bueno, ya baja una décima. Pero sigue siendo creatinina. O que doble el valor basal que disponía la paciente creatinina. ¿Estamos de acuerdo? En ausencia de otra enfermedad renal. Porque yo puedo tener una paciente con enfermedad renal previa. Y tiene la creatinina aumentada. Pero no, estamos hablando de una paciente que teóricamente no tenía nada de eso. Y con la gestación está aumentando. Edema agudo de pulmón. Y síntomas de irritación cortical de inicio reciente en ese momento. O alteraciones visuales. ¿Estamos de acuerdo? Fotofobia, vechispeán, centella, escotomas, todas esas cosas. ¿Les quedó claro? ¿Qué han retirado? Ya no está como criterio diagnóstico de sabiduría ni la proteinuria mayor de 5 gramos. Ni... ¿Qué más? ¿Qué falta? ¿Cuál? No, sí está el edema pulmonar. Sí está. ¿Qué falta? El RCU. ¿Se acuerdan? Y dentro del RCU te incluye el oligoanes y todo lo demás que incluye dentro del RCU. Ya no está allá. ¿Y por qué lo han retirado? Claro, porque la proteinuria es un evento que puede aparecer casi al final o nunca aparecer. ¿Me dejo entender? Y tú no puedes hacer seguimiento o tomar decisiones en base a la proteína. No hay una correlación, han dicho ellos. Les doy la razón. Y lo otro que el RCU, ya sea con preeclampsia o su preeclampsia, tiene un manejo muy aparte. No sé si me vuelvo a... ¿Me dejo entender? Entonces, chao. ¿Claro? No sé si me vuelve a ver.